El diputado de Guanacasteco del Partido de Unidad Social Cristiana, Rodolfo Peña, indicó que muchos ciudadanos liberianos lo han llamado, mostrando su preocupación por la donación que realizó la Municipalidad de Liberia del terreno de su propiedad a la Asociación San Vicente de Paúl de Liberia, que representa el hogar de ancianos de la Ciudad Blanca. Amparado en los artículos 125, 126 y 140, solicitó el veto, que es una potestad constitucional que se le confiere al Poder Ejecutivo y tiene la posibilidad de objetar proyectos de ley aprobados por Asamblea Legislativa, ya sea por razones de conveniencia, por oportunidad o por inconsistencias. De esta forma, el diputado Peña Flores indicó que el presidente estuvo anuente a firmar el veto y que ya se soluciona el problema. Amigos liberianos, durante el día de antier y ayer, muchos me han manifestado la gran preocupación que han tenido sobre la aprobación de la autorización de una donación que hace la Municipalidad de Liberia de un terreno para el hogar del anciano de nuestro cantón. Les cuento que están preocupados porque parte del error material que se cometió están los terrenos de la Plaza Camilo Reyes. Les quiero contar que durante el día de hoy me he abocado ante la Casa Presidencial y ante otras autoridades para lograr el veto de esta autorización que si no hubiera sido así se convierte en ley. Les quiero contar que tengo una gran satisfacción y un agradecimiento profundo con nuestro presidente don Carlos Alvarado que accedió y vetó la ley el día de hoy. En estos momentos me está llegando el despacho el comunicado y vuelve el expediente a la Asamblea Legislativa para resellarlo y para corregir el error material que se cometió durante la aprobación de la autorización de la donación para el hogar de ancianos. Aparentemente la donación de un espacio de terreno en la zona ferial no se hizo de la forma adecuada y esto provocó que toda la propiedad quedara ahora en manos de la Asociación San Vicente de Paúl. Es que se cometió un error cuando se hizo el decreto parece que los mismos escribientes que hacen el proceso en lugar de leer el área de la donación leyeron el área de la finca, de la finca madre. Entonces estaban prácticamente donándole todo el lote incluyendo edificios como el ICE, como el edificio municipal del plantel municipal en la misma delegación de policía estaba metida en eso, imagínate. Entonces había sido un error que había que corregir. No es por el hecho de donarle al asilo sino que se cometió un error muy... un error tonto la verdad, en realidad es un error que no sé a quién se le haya ido pero fue un error terrible. Asimismo Peña indicó que las tradiciones liberianas se mantendrán siempre en la Camilo Reyes y que este terreno seguirá siendo el espacio donde los liberianos celebren sus fiestas cívicas. La Plaza Camilo Reyes seguirá siendo nuestro espacio para las fiestas cívicas de Liberia Esas tradiciones jamás las podemos perder. Ustedes saben que he sido luchador siempre de este tipo de eventos y mantener nuestras tradiciones y nuestro folclor. Por eso les digo, pueden celebrar, pueden estar tranquilos. La donación no continúa. El expediente regresa a la Asamblea Legislativa. Haremos las correcciones necesarias para que el hogar San Vicente Paul tenga su terreno a su nombre pero los demás espacios sean siempre la Municipalidad y la Plaza Camilo Reyes siempre esté en disposición para celebrar nuestras fiestas cívicas. El veto se firmó el pasado 16 de mayo en un oficio del Ministerio de Seguridad Pública de la División de Gobernación y está firmado por el Presidente de la República y por el ministro de esta cartera.